San Luis se despidió un año más con la tradicional verbena en la plaza Vicente Espinel, donde muchas personas no dudaron en acercarse para seguir disfrutando de las jornadas estivales de nuestro municipio. Ayer martes 25 de agosto, Sabinilla se vistió de gala para celebrar el día de su patrón, San Luis. A lo largo de esta jornada festiva, que comenzaba con la actuación por las calles del núcleo de la Charanga, Chichipón, se fueron sucediendo diferentes actividades que no culminaron hasta la madrugada. A las 8 de la tarde, la Santa Misa en la parroquia de San Luis dio paso a la procesión de la imagen por las calles de esta barriada. Los fieles que acompañaron al santo patrón a lo largo del recorrido sintieron un año más la devoción por San Luis antes de que regresara a su templo. Ya por la noche se celebró la tradicional verbena en la plaza Vicente Espinel, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Todos los asistentes pudieron disfrutar de la actuación del grupo Rompeolas. Entre un buen ambiente y a altas horas de la noche se dijo adiós un año más a esta entrañable fiesta para todos los avinilleros. La edil de fiestas, Alba Jiménez, que asistió a todos los actos de la jornada, se mostró encantada de haber podido contribuir para que los vecinos y visitantes hayan disfrutado de un día tan especial.